El partido desde el inicio Termina de manera desafortunada Metiendo esa pelota en su arco Gran recuperación de pelota Entre Guillermo y Omar Pérez Gran pase buscando profundidad Ante el pique de Jefferson Cuero Sale mal el portero Abella Es penal clarísimo Estaba lejos el árbitro Pero estuvo bien asistido por en línea Amarilla además Para el portero Abella Y al cobro Omar Pérez Silencio para un cobro con elegancia Abajo fuerte a la mano derecha Bien esquinado el remate Del 10 de Independiente Santa Fe Y se empataba el partido Minuto 18 ocurrió todo esto Lo del área y lo de la ejecución de Omar Pérez Al minuto 23 Nuevamente el Huila Por la zona de Marino García Ingresa César Baloyes Que tira el centro Uno de los más bajitos Emerson Edilson Palomino Que cabecea Le queda la pelota a Luis Páez Y define Ante la salida del portero Sánchez El portero hoy De Independiente Santa Fe Recordemos que Camilo Vargas se encuentra ya Con la selección colombiana Ramiro Sánchez fue el portero de esta tarde Y va a tener un gran acierto En la segunda parte Nuevamente Omar Pérez Jairo Suárez Que fue salida hoy Por derecha Tira el centro Por el lado ciego de la defensa Un golazo Clava Arias Que se recuperó de la lesión Y rápidamente ha encontrado el nivel Que tenía en sus mejores épocas Del Deportivo Independiente Medellín Y también vistiendo La camiseta cardenal Al minuto 32 ocurrió esa acción Y luego Nuevamente se iba a ir en ventaja El conjunto del Atlético Huila Le sirve la pelota Segunda asistencia de la tarde De Edilson Palomino Para Dayron Pérez Y remata a placer Ganaba El Atlético Huila Hasta que iba a llegar esta jugada Desafortunada de Marco Canchila Muy parecida A la de Francisco Mesa Intenta despejar Y termina clavando un golazo De cabeza a Marco No lo marcó bien el 8 No lo marcó bien Partido empatado Y iba a desequilibrar el encuentro Esta acción Es penal sobre Páez de Sánchez Además va a ser amonestado Aquí se pensaba Que se iba a ir Adelante en el resultado Atlético Huila Cobra Páez Y Gol De Luis Páez El número 9 Que con este gol Al minuto 65 Le dio la victoria A su equipo Este resultado impidió Que Santa Fe Aquí el juez Iba a dar Norma de ventaja Decide mejor Sancionar el penal Cobra nuevamente Páez Y bien por Sánchez Por eso les decía Que iba a tener Una jugada para el desquite El portero De Independiente Santa Fe Viano Huila En la capital de la república El portero El portero Al principal de la república Cobra Cobra El portero Los porteros Gracias.